Para mi mamita Que primero es la familia, que primero es el hogar Pero ayer no le importa cuando me arrodillo yo Me clama a la noche, no te vayas Que voy a hacer de tu amor, te traes a mi corazón Mis esperanzas acaban Yo tenía mi ilusión de crecer juntos los dos De que siempre tú me amaras Pero hoy te marchas de mí sin importar el sufrir Que eres saproso a la casa Vuelva a casa papá, vuelva a casa papá Que mi mamita y mis hermanos te esperan Vuelva a casa papá, vuelva a casa papá Que mi mamita y mis hermanos te esperan Nosotros nos vamos a ir a la escuela Nos hace falta tu amor de papá Y aquí todos estamos muy tristes A mi mami la he visto llorar Ayer soñé que a casa volviste Disperte y eso no era verdad Vuelva a casa papá, vuelva a casa papá Que mi mamita y mis hermanos te esperan Quisiera que todos los padres que se han ido del hogar Tres veces que los esperan Que los esperamos con amor Para mis hermanitos de tanto los quiero Tal vez suene raro pero yo no soy el mismo Hay un vaso en mí que solo tú puedes llenar papá Se perdió mi sonrisa y lloro siempre que te miro En la foto aquella donde estaba junto con mamá Solo le pido a mi Dios que me dé fuerza y valor Y se acuerde donde voy Que le hablo a tu corazón Que entienda que sin tu amor Te sientes sola a la casa Te puso en manos de Dios Ayuno y adoración Y no pierdo la esperanza De un día volver a sonreír Y esta historia de por fin Suele como un cuento de hadas Vuelva a casa papá, vuelva a casa papá Que mi mami y mis hermanos te esperan Vuelva a casa papá, vuelva a casa papá Que mi mami y mis hermanos te esperan Nosotros no hemos vuelto a la escuela No hace falta tu amor de papá Si te ves por mi culpa te fuiste Porque contigo me porté mal Te prometo que voy a dormirme A la hora que digas papá Vuelva a casa papá, vuelva a casa papá Que mi mami y mis hermanos te esperan Vuelva a casa papá, vuelva a casa papá Que mi mami y mis hermanos te esperan Vuelva a casa papá, vuelva a casa papá Que mi mami y mis hermanos te esperan Vuelva a casa papá, vuelva a casa papá Vuelva a casa papá Vuelva a casa papá, vuelva a casa papá Vuelva a casa papá, vuelva a casa papá Vuelva a casa papá